Tenemos más información de los espectáculos en las breves, por supuesto, y después, Hello Seahorse, música. Cinco postergaciones, la audiencia de Pablo Lai por homicidio involuntario se llevará a cabo hoy y se analizará si las partes involucradas están listas para iniciar el juicio. Recordemos que fue el 31 de marzo del 2019 cuando en una discusión en el tráfico Lai golpeó la cara a Juan Ricardo Hernández de 63 años, dejándolo inconsciente. Días después, el hombre de origen cubano falleció. Todo esto sucedió en Miami. Los organizadores de Miss Universo informaron que ayer una de las participantes, de quien no develaron su identidad, dio positivo a COVID-19 tras llegar a Israel, donde por vez primera se llevará a cabo el certamen. La concursante, completamente vacunada y que se hizo una prueba antes de viajar, fue llevada a un hotel para su aislamiento. Pese a este incidente, la organización indicó que el evento se realizará el 12 de diciembre. Además, el país no ha frenado el evento, a pesar de que este fin de semana cerró sus fronteras a los viajeros extranjeros para prevenir la propagación de la nueva variante, luego de que un caso fuera detectado en un viajante inoculado que regresaba de Malawi. Debido a la situación actual, este año el teletón no tendrá meta económica. Sin embargo, se invitó a los ciudadanos a aportar el monto que les sea posible. Así lo indicó en conferencia de prensa Fernando Landeros, presidente de la fundación. La edición 25 del evento se llevará a cabo este sábado. Con la foto de una chimenea encendida y decorada con adornos navideños, que rebasa los 400 mil likes, Britney Spears comunicó ayer en Instagram, sin dar muchos detalles, que desde hace un mes está tomando los medicamentos correctos, sin la influencia de ningún médico ni gente de tutela, y adelantó que en tres meses habrá un cambio para ella. De acuerdo con The Hollywood Reporter, las reuniones entre The Weeknd y Angelina Jolie hace unos meses en varios restaurantes se debieron a que el cantante le pidió asesoría a la actriz, ya que producirá, escribirá y protagonizará la serie The Idol para HBO, misma que ya inició grabaciones y contará con seis capítulos. De acuerdo con Daily Mirror, Freddie Mercury pidió a uno de los almacenes más prestigiosos de la capital británica, Fortun and Mason, que tras su muerte se entregaran cada año, y a su nombre diversas canastas de Navidad a aquellos amigos cuyos nombres dejó escritos en una lista, gesto que se ha cumplido. Después de que Disney intentara censurar las palabras altisonantes que expresaron los Beatles en el documental Get Back, así como las escenas donde había cigarrillos, Paul McCartney, Ringo Starr y Olivia Harrison, viuda de George, se negaron a que esto se realizara. Así hablamos, así queremos que nos vea el mundo, sentenciaron los músicos. Cristian Castro presumió su admiración por BTS, y es que el cantante mexicano posteó en Instagram una selfie capturada durante el concierto que ofreció la boy band surcoreana en el estadio SoFi en California. Más de cinco mil me gusta recibió la imagen en la que Cristian lució con chamarra negra y un cubrebocas del mismo color. Steven Spielberg estrenó anoche en el Rose Theater del Lincoln Center en Nueva York su primer musical, una nueva adaptación de Amor Sin Barreras, esto tras varios años de intentarlo. La puesta en escena tiene como protagonista a Rachel Zeglo. Javier Fosa en Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.